La Suprema Corte ya reconoció los derechos de las personas de la diversidad sexual de que tienen para casarse, así que en Durango esto debe de ser ya una realidad. El llamado es ir informando a la sociedad a que entienda que todos los seres humanos tenemos las mismas garantías individuales y los derechos. Yo creo que este logro del matrimonio que se genera como matrimonio universal y no como matrimonio entre dos personas de diferentes sexos es un gran avance para la sociedad de México, es un gran avance para que podamos mostrarle al mundo que ya estamos civilizando más este tipo de temas. Ya que algunos se han mostrado rejegos o algunos se han mostrado inclusive como diciendo que no somos tema importante, pues somos el 10% de la población de este país, entonces tienen que entender que esta minoría está muy visible, queremos visibilidad y por eso se logra este triunfo para la comunidad gay. El código civil tiene que acomodarse a la evolución que va a vivir el país y si ellos no lo hacen ahorita lo tienen que hacer tarde o temprano, pues que sigan respetando porque la ley es laica y entonces vamos a respetar la ley, tanto ellos como iglesia como nosotros como colectivo gay vamos a respetar la ley y lo que diga la ley es lo que importa.